Hola gente, sean bienvenidos a Poyito la Caja de hoy Vamos a ver un tema interesante para mi En su momento me ayudó, también le puedo ayudar a ustedes Dependiendo si son creadores de contenido que usa su smartphone Como principal herramienta Y estoy hablando básicamente de Estas cosas, los ganchos de celulares O los ganchos de smartphone Este video va a ser muy corto la verdad Mucha gente piensa que estas cositas de acá Son todos iguales, que solo la única diferencia es que Por ejemplo acá es como un alambre Y un plástico, para mi este tema Es muy interesante si tu creas videos con tu smartphone Porque de verdad te ayuda mucho O sea, mucha gente cree que este gancho de acá Se diferencia básicamente por su material de fabricación Por ejemplo este es malísimo, este te abarca todo Y tiene un material que cuando lo pones Te apaga el celular o te presiona el botón de volumen Es malísimo este gancho de acá Pero hay un gancho que yo uso Y es el que yo les recomiendo a todos ustedes No necesariamente esta marca, pero es una característica Que tiene este gancho Es este de acá, este gancho de la marca Ulanzi Pero también puede haber ganchos similares de otras marcas Pero lo que para mi es importante Es la zapata ¿Qué es la zapata? Pues Para los que no saben qué es esta zapata O qué es, para qué sirve Básicamente es una ranura que tienen Por ejemplo las cámaras No sé si alguna vez han tocado una cámara DSLR O una cámara tiene como una ranura arriba Que sirve para poner micrófonos o luces Para mi los ganchos con zapata son muy útiles Porque digamos que, por ejemplo Soy un blogger Y quiero grabar un blog Entonces quiero tener un sonido de mayor calidad Entonces pongo el micrófono Acá, en la parte de arriba Y básicamente iría así Grabando así a la gente Y sería súper bueno El sonido sería de mejor calidad Otro ejemplo Por ejemplo yo no dispongo de luz leg Pero si necesitase yo grabar en algunas zonas oscuras Podría simplemente poner en la parte superior Una luz leg Súper fácil Igualmente si alguien quiere ver el unboxing de este gancho Que yo uso Aunque hay varios ganchos Que tienen esa característica Pero en mi caso En mi país No he encontrado alguno que me llame la atención Pero tal vez en su país Puedan encontrar estos ganchos De forma más fácil Pero en mi caso Yo este gancho lo compré en Aliexpress He hecho un unboxing en estilo ASMR En mi canal No sé si quieren verlo Véanlo Pues me apoyaría La verdad Y esto lo compré en Aliexpress Dejo el enlace abajo Pero yo como recomendación personal Siempre digo Aliexpress Es como última alternativa Porque igualmente las cosas se tardan en llegar Y a veces podemos encontrar las cosas En una tienda local más económico Así que yo les recomiendo Que si van a buscar un gancho así Con zapata o algo Por lo que les estoy diciendo Que es una muy buena recomendación Y yo de verdad se los aconsejo A los que están comenzando en YouTube O están que quieren mejorar sus videos Les recomiendo buscar En una tienda local O en no sé En alguna página que ustedes conocen De artículos para smartphone Y así no encuentro Pueden comprar en Aliexpress Igualmente les dejaré el link abajo Como última alternativa Y bueno gente Este video es corto pero directo La verdad Más que todo está enfocado A las personas que están comenzando Como yo en YouTube O en alguna plataforma Y pues quieren buscar una alternativa Ya que tal vez no cuentan Con los recursos Para comprarse una cámara Como es mi caso O tal vez buscan accesorios Para su smartphone Porque se les hace más fácil Grabar con su smartphone Pero quieren aumentar La calidad de su contenido Entonces bueno gente No olviden dejar su like Y suscribirse Para más contenido Estaré trayendo más cosas A futuro De unboxing en general Porque como saben Mi canal es básicamente De unboxings En general De muchas cosas Así que no olviden dejar su like Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.